Música Buenas, vale, segundo vídeo, investigación, sobre todo investigación Hemos estado ya en la parte de lo del bosque, que como os dije, bueno pues tenía que ir hacia aquella zona Una vez que ya habíamos conseguido el poder de destrucción masivo ahí de la bola de Goku Que lanza nuestro querido Hollow Knight Y vamos a ir a ver un poquito lo que es la zona del bosque, a ver que es lo que encontramos Creo que la zona como tal se llama algo de la pasaje verde, vereda verde, camino verde, algo así, vale El caso es que es todo muy verde, muy bonito, pero lleno de bichos, puto asco Así que nada, a matar gente, nos vemos Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal, Master Dime Minions desde Hollow Knight Bueno, tenemos que salir de aquí, al final he hecho grabación continua En esto, pero porque me lo estoy pasando muy bien Oh, la waifu, se ha ido Vale, estas señoras disparan en cruz Vale Para que haya algo, inspeccionar Uff Aquellos que abandonen las sendas del rey blanco se enfrentarán a la ley de un Me imagino que Que será alguna especie como de dios o algo así No sé A ver Eh, veamos el mapa Where we are Vale, tendríamos un poquito más arriba Habría un banco Pero tiene que haber algún otro banco por aquí abajo casi seguro Porque nos estamos De alguna Oh, tío No me acuerdo nunca de que hay cosas esas Vamos a regenerar un poco de vida Porque si no Me voy a dar un susto Vale, la waifu ha continuado por aquí Pero yo quisiera Vale, ahí hay un banco Ok Vamos a intentar llegar hasta ese banco No ¿Qué es esto? Vale, ok Cosica chica Vale Es un bicho de hojas Pero que habrá que darle Con el ataque De la B Y como ese ataque no lo tengo yo En ese momento Porque no tenía almas Pues no podía darle Joder, tío Por favor ¿Por dónde? No, no Ahora ven Ahí está Eso es Esa era la combinación Maestra No Le he dado Pero solo un toque Vale, podéis seguir la waifu Y aunque quiero ir detrás de ella Quiero investigar también Ya de paso Vale, esa parte de aquí Como que no la conozco Todo esto Todo esto hay que Hay que fabricarlo Qué leche Pensaba que ya no me hacía daño Recarga y movida No pasa nada Uy Allí hay Hay pinchitos No sé qué es Uf No sé No me agrada Especialmente Como dejemos A ver Si dejamos simplemente Todo esto un poco Como visto O sea En plan Por lo menos Que no suene la zona Y tal Pues guay Pero Es que hay que volver Muchas veces aquí Para aprender de esto Mínimamente Al menos A ver Que ha hecho la animación De que me iba a atacar El puto Vida Arriba Tenemos también Una máscara Y estaría bien Poder empezar A comprar alguna más ¿De qué se puede contener No hacia el culo O simplemente Nada Era atrezo Y ya digo Estoy completamente Perdido De hacia dónde vamos Así que No, no, no Sal de ahí Sal de ahí No, no, no Ya está Hombre ¿Te crees tú Que vas a venir aquí A picarme Así porque sí? Vale Cojamos esto Hombre El viaje Económicamente Está siendo muy fructífero Luego después Hay viajes rápidos Luego después Puedes viajar En una especie Como de escarabajo Grande ¿Cómo se llaman? Estos que tienen El cuerno Los Hércules Creo que es uno de esos Un escarabajo Hércules Que son Supuestamente Los más grandes Y ahora aquí ¿Dónde leches estamos? Vale Está bien Porque ahora Por la izquierda No puedo subir ahí Vale Pero puedo venir por aquí Perfecto Ahora hacia la izquierda Supuestamente Encontramos ya El banco Salvo ahí Que estaría bastante bien Y puedo continuar 837 837 Que no sé por qué Me da que luego después Oh tío Vaya 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 Oh Por favor Por favor ¿Dónde está el banco? Hacia abajo Ok Sigamos bajando ¿Qué es esto? Una máquina de peaje Con el símbolo Un banco Insertar geo Sí Ah Y esto se abre entonces Ah pues mira Genial Que haya intentado ir por arriba Porque por abajo No se podía ir Eso no lo sabía Vale Perfecto O sea que pagas el peaje Y como que desbloqueas El acceso A esta zona Me parece Muy bien La banda sonora Es Tremebunda Me encanta Más geo Please Recarga Debajo Lo de ahí arriba Tiene que ser algo Otro boss O alguna historia De esas En cada área De estas Entiendo que debe de haber Un boss Que me debe de dar Alguna habilidad Y aquí no sé Donde le echas Esta Bueno Investiguemos Y no me he comido eso De milagro Ay Esta hay que abrirla Desde arriba Vale ¿A qué altura estamos? Vale Ok Pues eso ya sabemos Entonces que hay que abrirlo Desde arriba Esta no Vale Muy bien Pensaba que se atravesaba Gracias Lo bueno que tiene el juego Este es que te enseña Rápido Inspeccionar Nuestra vida Procede del musgo Y las hojas Mientras crejan En el sendero Perduraremos Ok Y quién O sea Eso se supone Que son Son artefactos Que han puesto En su día Los Queda así Pues creo que no puedo hacer nada Con este señor Lo podré matar Al menos Si lo puedo matar Pues mira Que bien Nada que hacer Desde ahí Vale Vamos a intentar Volver entonces Hacia donde estaba El banco ¿Por aquí puedo ir? No Vale Ahora si me la he comido Las dos anteriores No Pero esta vez Si Anda cojones ¿Y ahora cómo se sale de aquí? Hacia la derecha Intuyo Esto de aquí Lo he investigado antes Tío Vale Esto es esto Ok Vale Si Entonces esto Si lo hemos mirado Ok Pero antes no he ido Por aquí abajo ¿Verdad? No ¿Por qué me he dejado esto? Así que evidentemente No Debería acostumbrarme A recargarme toda la vida Antes de De darle las cosas esas Que tengo poca costumbre De hacerlo Vale Esto sería Lo de la zona esta De lo de las alcantarillas Eh Ahí había algo ¿Verdad? Ahí abajo Miradlo Ahí hay algo Ah Pero no puedo llegar Cuando tenga el dash Podré llegar Que no se nos olvide Eso es que Hay muchas cosas Que luego después Hay que volver Cuando tengamos Determinadas habilidades Podremos hacerlo De momento Pues eso Claro Que podría salir mal Venga vamos por esta Vale El caso es que No hay ningún Bicho que sea Excesivamente Difícil ¿Sabéis? O sea que No te vas a encontrar Al menos De momento Los hay que son Más molestos Y menos molestos Pero tampoco es que haya Ninguno que sea Excesivamente difícil Como para Como para que Muera O te lleves Demasiado daño Y aún así Muero tío Ah esto No no es Pensaba que era lo De la estación Pero no Venga a ver Ahí arriba si puedo llegar Voy a quitarme Porque va a reventar Ahí está Vale pero ya por aquí Ya si que no puedo subir Por ese lado al menos Por este si Ok Es que como luego Después me tienen que dar También la habilidad Esa de agarrarme A las paredes Pues hay muchas cosas Que pienso Que no voy a llegar ¿Sabéis? Muérete Gracias Ahí subamos ¿Cuánto hemos Descubierto en el mapa? Hemos descubierto Un buen cacho La verdad Como hemos salvado Casi que podríamos Intentar venir a ver El boss ese A ver que tal O no No puedo Hay que tirar Esa piedra Vale A lo mejor puedo tirarla Desde aquí Y aquí que hay What? What? Bien hecho Pues ya estaría Me ha gustado ¿Os ha gustado? Como he manejado La situación Oye pues ese Ese warrior Molaba A ti Esperamos No hay Esto no lo he visto No quisiera morirme ¿Sabéis? Como idea Tampoco Pues por aquí A lo mejor Encontramos algún Emblema O algo O no Eh no Hemos subido Quizá demasiado Baja Quiero mirarse Hay algo más Por aquí No No Entonces esto ¿Qué pasa? Que simplemente Es un Vale Vale Esto es simplemente Que hay que darle Y ya está Mola Porque si le pillas El escudo Justo en la punta Si le haces daño Ja Es ahí Aprovechando El bug Willy Vale Pues subamos Entonces Y desde ahí Hacia la izquierda A ver si podemos Romper La La liana Esa Por aquí Vale Estos son de Mis amigos ya De los normalicos No de los que Se lanzan Nosotros es que Son muy pesados Tío Esto ya es por hacer Bichas de estas Andermantes Que le vamos a llamar No sé que son Minerales Que son Bichas de esta Ya está, vale A pastar, amigo Este es el que nos da las mejoras del arma O sea, casi un puntazo Encontrarlo, no es por nada Creo que era el que, o no nos daba las mejoras del arma Ya me acuerdo ¿A dónde crees que vas? ¿Cómo se hace entrometerte entre mi presa y yo? ¿Acaso es un hábito vuestro el escabullir, se meterse en medio Y causar molestias? Este tío ya ves que le estaban dando una paliza pero soberana Escucha esto, chucho Yo soy Zotel Todopoderoso, un caballero de gran renombre Crúzate en mi camino de nuevo y te mostraré por qué llaman a mi arma Termina vidas Vale ¿Por qué me sigue molestando? Soy un caballero Tus juegos infantiles no me interesan, necesito descansar Largo antes de que desembaine mi aguijón Venga, hasta luego Pues Zotel Yo pensaba que Zotel era el que nos daba El que nos daba la mejora esa Pero parece ser que no A pastar Ahora vas y le molestas a tu puta madre Ay, ahora no tengo habilidad para eso Vale, pero hemos caído aquí Bien Los niños verdes abandonaron el mundo del sueño Y entraron en estas tierras Ahora esperamos pacientes la llamada para regresar Los niños verdes Lo del mundo del sueño eso sí que lo... Joder tío Vaya daño gratuito Leche Cójate por aquí esto Vale Ni tan mal Aquí Lo voy a tener complicado para aprovechar tanto el bug Es más Me acaban de dar una soberana paliza Y debería irme Vamos a ir por aquí Porque además ahí hay dos de esos, eh Ojito Poca broma Vamos a intentar matar un poco Que regeneremos algo Al menos Ahí va Venga Ahora ya sí lo puedo volver a intentar Es que... Jugármela contra un caballero de esos En espacio pequeño Y con poca vida Es un no, no, no Muy grande Ya si llevara Joder tío Es que como me de un puñetro golpe más Me revienta Súbete 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 Uf Madre mía Que tres combos Le acabo de meter Defiéndete Defiéndete Primo Joder tío Ya está Ay Y había otro más ¿Verdad? Uf Madre mía Aquí hay bichas de estas Para aburrir Vente Vente Estamos aquí al lado No pasa nada Mira que lo he dicho Digo No combatas con él En espacios pequeños Imbécil A ver Quiero bajarme de aquí Gracias Ahora ¿Dónde está? Ahí arriba Paredes subir El problema de esto Hay que matar antes A ese señor de ahí Eso es un coñazo Lo he intentado Amigos Pero no he conseguido Subirme ahí Lo suficientemente rápido ¿Puedo dejar de llevarme daño? Que estoy en modo inmortal Por una extraña razón De pronto me creo Que no me hace daño nada Yo estoy pegándole golpes a todo Hasta luego Tío por favor Un puto combo Que me salga bien No pido tanto Por favor Vale Era aquí al lado ¿Todo porque quiero coger Todos Las monedicas esas? Vale Pero aquí al lado Por arriba tío Hay que subir Hasta arriba del todo Ok A ver Sube 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 ¿Es bueno? Joder Pensaba que la mariposa esa era algo Ah Estándolo mirado antes La gran mente soñó en una ocasión Con hojas Y estas cavernas se llenaron de ellas La mente de un Puede percibirse en cada arbusto Y cada brote O sea Aún es como una especie De insecto creador O algo así Hasta luego Tengo dos primos tuyos Que matar Así que No tengo nada De entretenerme contigo Lo bueno que tienes Es que te mueves bastante rápido Por los mapas Pese a A las distancias Paso con vosotros Bueno No debería de pasar Ahora que lo pienso Debería de matarlos Porque así Ahora después Puedo utilizar la habilidad Contra el caballero este De aquí abajo Porque está ya justo Aquí abajo O sea Todo lo que pueda recargar De aquí Bienvenido sea Ahí va No es por el oro Ni la plata Sino por ese tesoro Que tienes entre Aquí está Vale Y está ahí el El buen señor Vale Tío Por favor Muérete Ven Vamos a recargarlo Todo porque quiero La pasta que hay aquí O sea Es que soy Soy de verdad Lamentable ¿Cómo me ha dado ahí? De verdad Te lo prometo O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Esto me ha parecido Una buena idea Volver a meterme Ahí a la izquierda Ay mi madre Ay mi madre Y ahora ya voy Descontrolado Otra vez Podría haber caído ahí En lugar de caerme Otra vez Al completo O ahora Por ejemplo Hubiera estado bien Pero no sé Si hubiera entrado Dentro del lore Del canal A ver Lo he hecho Porque quería bajar A por esa Que se me ha caído Y aquí Porque me quería Dar con la cabeza Para comprobar La dureza De mis cuernos No es que me hayan tirado Vámonos Y vámonos Hay que seguir Hacia arriba Pero esto ya era Por este lado Había que pasar Este caballero Hasta luego He matado Un rico golpecito En la cabeza Que nos ha recargado Un poquito Las historias estas Y tengo que Tengo que utilizar Creo más La habilidad La utilizo poco Porque me imagino Que más o menos Son cuatro golpes De habilidad Lo que Lo que más resiste Ese buen señor No tengo esta a tope Así que Vámonos directamente Porque ya No puedo Como tengo la máscara rota No puedo recargar más Aún por mucho Que Lo desee Claro que sí Ahora me quita vida También la Muérete Leche Vale Vamos a traernoslo Para acá Vamos a luchar En nuestro terreno No me escupas No me escupas Que está feo No me escupas Que está feo De verdad Ven aquí Ven Ven si solamente Quiero matarte No Please No Si total Tampoco hace falta Hacer tantos Putos Combos Si quieres morir Por favor Ya Madre mía Tengo que venir una tercera vez Y de verdad que Me da algo Venga Vamos a por las ricas cosas Estas Ahí estamos Tampoco era para tanto Y me tiraba aquí Ni se sabe Otro Bueno pero es para coger esto Me parece una buena Una buena causa No sé Ahora me saldrán Todos los combos Uno detrás de otro ¿Sabes? Claro que sí Venga Ya te mueras Ábreme la puerta Ya tenemos Trece de estos Bueno Ha sido fructífero Al final El paseo este Y todo porque Quiero romper una liana No sé si os acordáis De De la parte esa Venga tío Por favor Please Aquí se va a algún lado No sé a dónde Pero se va a algún lado A un lado que no veo O sí 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 veo Vale 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 en la zona Del boss Pues vengo en la B Como para hacer boss No puedo irme ya No te acerques más Fantasma Te he visto Eslizándote por los matorrales Espiándome Este viejo reino Algo terrible Se está despertando Lo huelo en el aire Sé lo que eres Sé lo que intentas hacer No puedo permitirlo Vale Esta es la primera vez Que nos enfrentamos A esta mujer Vale Joder Vale Ha durado mucho La batalla Ha durado mucho Es normal No sabía Hacia dónde Me estaba metiendo Pero bueno Está bien Porque lo voy a dejar aquí En el próximo episodio Vamos a por la tía esta Nos vemos Chao chao Chau